¿Quieres recuperar pedidos anteriores o ver los pedidos pendientes? Vamos a ver cómo. De la misma manera que en nuestra cuenta de usuario teníamos acceso a los presupuestos, también tenemos acceso a nuestros pedidos, a los presentes y a los pasados. Clicquemos aquí. Desde aquí tenemos un histórico completo, como decimos, de todos los pedidos que hemos pasado en nuestra relación comercial con Artipass. También vemos lo que ya está servido o lo que está pendiente de servir. Para acceder al contenido de un pedido simplemente clicamos en el número del mismo. Vamos a ver. Aquí está. Este es el detalle de lo que está pendiente de servir en ese pedido. Pero este tema de los pedidos es especialmente importante en el caso de pedidos repetitivos. Supongamos que tenéis algún tipo de pedido que pasáis habitualmente. Si queréis volver a pasarlo sin necesidad de picarlo todo, es tan fácil como venir a esta columna y en este pedido del 13 de septiembre le damos a añadir otra vez. Y como veis, Artipass te dice, ya lo has añadido a la cesta. Así de fácil.